Kusai King Productions Dame Q, hijo Enferme Rap Studios Dame Q, hijo Dame Q Enferme Rap Para sentirse un culazo hay que tenerlo ¿Qué piensas que quiero? Robar de tu fuego Yo no soy como esos Puntos que quieren cogerte primero Tú no eres un trofeo Trofeos, mis hijos ¿Por qué dicen más que tu culo tan bello? Estrellas del viento Santo subterráneo Ya vamos saliendo Qué puta calidad la que refer sigue produciendo Bichas bailando Mis negros gozando Billetes tirando De dinero los bajos Sabes que no me calmo Mi escuadrón va al mando Me la paso cantando Y no movemos gramos Qué puta calidad Con estos homies de la Enferme Rap Modelo 90 En este siglo para venirte a enseñar Hago ruido en la sala Mientras a tu dama le dan por la espalda Quieres volver a buscar mi marmaja Sueñas con Dios suplicando tener esperanza No hago trap como ustedes Ustedes se venden por marcas Yo en el estudio hago la magia Para que se te mojen las bragas Me como tu cráneo Me como tu cráneo, tu tía y tu mamá Sin semilla no falta Para sentirse un culazo Hay que tenerlo Hay que tenerlo Qué piensas que quiero Qué piensas que quiero Probar de tu fuego Probar de tu fuego Yo no soy como esos putos Que quieren cogerte primero Tú no eres un trofeo Trofeos mis discos Porque dicen más que tu culo tan bello Estrellas del gueto Santo subterráneo Ya vamos saliendo Qué puta calidad La que Refer sigue produciendo Son dichas bailando Mis negros gozando Billetes tirando De dinero los famos Sabes que no me calmo Mi escuadrón va al mando Me la paso cantando Y no movemos gramos De luz se me cruza Porque cuando la miras Te la pone bien dura Buscabas dinero Ahora lárgate No busques más Mi ternura Estoy en la penumbra Mirando hacia la luna Te tiro a la laguna Como mi voz ninguna Irreconocibles Cuando escuchas Nuestras creaciones No tenemos clones Tenemos estilos Para cualquiera De los colores Hago demostraciones Como usar los pulmones Te pinto con mis plumones Que sudan los cojones Para subir tu culazo Hay que tenerlo ¿Qué piensas que quiero? ¿Qué piensas que quiero? Robar de tu fuego Robar de tu fuego Yo no soy como esos Juntos que quieren Cogerte primero Tú no eres un trofeo Trofeos mis discos Porque dicen más Que tu culo tan bello Estrellas del gueto Salto subterráneo Ya vamos saliendo Qué puta calidad La que refer sigue produciendo Las biches bailando Mis negros gozando Billetes tirando De dinero los fajos Sabes que no me calmo Mi escuadrón va al mando Me la paso cantando Y no movemos gramos Número Y no me lo Ya Ni 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 Li 你的